bendiciones y bienvenidos a mi canal maria corina machado sobre la mediación de noruega hemos pagado con sangre las consecuencias de estas falsas disfrazadas de diálogo dijo esta mientras la oposición venezolana y el régimen de nicolás maduro mantienen los contactos en oslo con la mediación de noruega maria corina machado dio a conocer este miércoles una carta que le envió el martes al presidente de colombia iván duque en la que le agradece su contribución a la causa venezolana y rechaza las intenciones de la dictadura chavista con la mediación en el país europeo por medio de la recurrente fórmula cubana el régimen venezolano pretende engañar algunos dirigentes políticos confundir a los aliados frenar la creciente presión internacional y desmovilizar nuestra población manifestó la coordinadora de 20 venezolana quien recordó que la gente ya pagó con sangre y sacrificio la consecuencia de estas falsas disfrazadas de diálogo machado considera que el régimen lo que busca es ganar tiempo mientras hace crecer que actúa mientras hace creer que actúa de buena fe en la misiva le recuerda a duque la intervención que tuvo el gobierno noruego en las negociaciones de paz con la guerrilla colombiana de la far el pueblo colombiano en general y su gobierno en particular saben lo que allí puede resultar dado dado su dura experiencia con la cuestionada negociación con la guerrilla de la far y el en varios de cuyos miembros pertenecen en territorio venezolano realizando actividades criminales vinculadas al narcotráfico y al terrorismo no olviden suscribirse y darme like gracias